Y tras la brillante actuación de Carlos Lampe, por supuesto que en las redes sociales los memes no se dejaron esperar. Veamos algunas de las publicaciones de las redes sociales, aquí está una de las primeras. El onceno que necesita bolilla para que clasifique al mundial, como lo ven todos los jugadores con el rostro de Carlos Lampe. La imagen habla por sí sola, Lampe, máxima protección. Seguimos repasando memes, Lampe sos más grande que las deudas de Blooming. Ahora, cuando Lampe no te deja meter ningún gol y la imagen de Neymar, con ese rostro de desesperación, no pudo la estrella del PSG batir a nuestro arquero. Lampe cero, Brasil cero y el muro, la muralla que representó hoy día para los pentacampeones del mundo el arquero boliviano de 30 años. Lampe dijo no. Un poco también acordándonos de un referéndum que hubo en el país, Carlos Lampe versus Brasil, también imbatible el arquero de la selección boliviana. Lampe da la cara por Bolivia. Hoy día recordemos que uno de los rebates de Neymar lo despejó con el rostro el arquero de la selección nacional de fútbol. Si Carlos Lampe hubiera nacido en Brasil, apellidaría Lampiño. Otro de los memes de la jornada de hoy y este que es muy sugerente, lleve sus calzones Lampe para que nadie se la meta.